¿Ya has recibido llamada? ¿De quién? Sí. ¿Eres sido llamada? No te voy a decir. Bueno, entonces no cuentes nada. Si vas a contar las cosas a media, no cuentes nada. Me ofrecen. ¿Se te ofrecen? Me ofrecen tres buenas botellas de aceite de oliva, del bueno, cuatro cajas de aguacates, que por cierto el aguacate ya ha bajado un poquito el precio, y 20 kilos de papas quinewa. Qué barato. Para que no salgas en Canal 10. Qué barato. Y una botella de un alcohol muy famoso. Tú como eres un poquito así arrastrado, habrás dicho que sí. Te pusiste esa chaqueta de Paco Padrón y ahora estás como que él está como los pavos reales, ¿no? Se echa así para atrás. Vamos a hablar normal, de cosas normales. Yo soy honrado. ¿Hasta que dejas de serlo? Por el momento soy honrado. Ah, bueno, cuando te pongan el dinerito en la mesa, ya me contarás. ¿Tú entrevistarías a Pedro Martín? No. Yo estoy dos ca... Ah. No. Ah, vale, vale. ¿Por qué voy a entrevistar yo a Pedro Martín? No sé, para que me hagas el favor. Primero no soy entrevistador y segundo me cae mal. Pues sí, el pibe está todo el día ahí. Sí, bueno, tampoco están pibes, que es de tu quinta. Lo que pasa es que está más deteriorado que tú. Pero es de tu quinta. ¿El alcalde Santiago Olteide? ¿Emilio? Eso, quítalo delante. ¿Por qué? ¿Emilio? ¿Emilio ha destrozado el PP en Tenerife? ¿Pripero lo malas grande? Tengo que comenzar este programa de hoy que no sabemos ni el nombre porque este programa no sabemos si se llama de charla, La Fogalera ¿Cómo se llama el programa, Javi? El Hervidero Televisión Bueno, pues resulta que Buenas tardes, buenas noches Eso lo decía Truman ¿Tú no sabes ni qué es Truman? ¿En el show de Truman? El otro Truman, el importante Truman Capote Truman Capote, el escritor No No sé quién dice, pero bueno Mira, escúchame, ya he recibido llamada ¿Ya he recibido llamada? ¿De quién? Sí, he recibido llamada, no te voy a decir Bueno, entonces no cuentas nada Si vas a contar las cosas a media, no cuentas nada Me ofrecen ¿Se te ofrecen? Me ofrecen tres buenas botellas de aceite de oliva del bueno Cuatro cajas de aguacates que por cierto el aguacate ya ha bajado un poquito el precio y 20 kilos de papas quinewa Qué barato Para que no salgas en Canal 10 Qué barato Y una botella de de un alcohol muy famoso Tú como eres un poquito así arrastrado habrás dicho que sí Etiqueta azul Si no, no estarías aquí Bueno, no estoy aquí por ti Estoy aquí por los dueños de la tele no por ti No te vengas a tirar el pisto ahora más grande que tal Tú me aguantarías a mí si fueras el dueño de la tele sé sincero Sí, pero si eres divertido Lo que pasa es que la gente me dice Oye, el tipo que te deja hablar El tipo Sí ¿Cómo que el tipo? El tipo está bien A ver, tampoco es tan defectivo ¿Y tú qué tienes que decir? Si alguien que viene a hablar soy yo Claro, pero es que ¿Tienes algo que decir? Es que a mí no me dejan ni expresarme ¿Y para qué quieres expresarte? Si le acabas que te expresa la fastidia Mira, tienes un montón de pelos Sí, ¿y? Son de mis perros ¿Cuál es el problema? Ah, pensaba que era del que se te arrimó antes No, son de mi princesa Es que antes a Javier Abreu le tocaron el pecho No, antes vino un consejero a hacerte la pelota ¿A mí? Sí ¿De aquí? Sí ¿Y qué quería? Pues que quería que te trajo aquí Nos dijo que vinieramos aquí Y vino a hacerte la pelota Y a nosotros nos dicen Que nos tiremos por el muelle Lo que pasa es que te prohibieron Que dijeras el nombre Y nos tiramos para abajo No, te tiras tú, yo no Yo en todo caso te empujo Mira Vamos a hacer una cosa Espera un momento ¿Dónde va? Espera un momento La semana pasada me estuviste dando la lata Con el teléfono todo el rato El teléfono mientras estemos en la tertulia No se coge Pero ¿y si tengo que buscar una noticia de última hora? No, pero si tienes que buscar noticias de última hora No tienes que buscar nada No la buscas a lo largo del día Vas a buscarla ahora ¿Dónde está tu móvil? Escondido En la chaqueta No se coge en la tertulia ¿Y si te llama alguien importante? ¿Qué? Pues que espere Más importante soy yo ¿Y los televidentes? No, no, no Si me quieren ver Si me ven Y si no que cambien de canal A mí me da lo mismo ya todo Mira, escúchame Yo no estoy aquí para hacerle la pelota a nadie Ni siquiera a mí mismo Me caigo mal yo ¿A Vinter le vas a hacer la pelota? ¿A quién? A Vinter El otro día en presidencia del gobierno Presentaron las nuevas rutas de Vinter Señor, dame paciencia Me ha traído aquí Me ha traído aquí Para hablar de lo que a él le interesa Que no le interesa a ustedes Pero vamos a ver De una empresa privada Yo no quiero hablar de empresa privada Vamos a hablar de política Que no quiero hablar de Vinter Te voy a hablar de armas Que no quiero hablar de empresas Eso encárgate tú Pero solo una pregunta A ver, te lo voy a decir claro Te lo voy a decir claro Te lo voy a decir clarito Para que se te meta aquí Estás haciendo lo mismo que tu amigo Sí Sí, estás haciendo lo mismo que tu amigo Si tú le quieres sacar perras A ellos Hablas con ellos Pero no me utilizas a mí Yo vengo aquí a soltar mi rollo No a que le intente sacar perras A Vinter Ni le intente sacar perras A armas A mí que me importa esa gente Esa gente le saca las perras Al pueblo canario Con subvenciones Con ayudas Con un montón de millones Que se llevan a lo largo del año Y luego cuando vas a comprar un billete Te lo ponen por las nubes A mí que me importa Seguir ayudando al rico No tú lo que quieres al rico Es hacerle la pelota Para sacarle las perras Creo que de esa forma Está facilitando mucho El acercamiento Esas empresas Le roban al pueblo canario Porque si esas empresas Quisieran al pueblo canario Pusieran los billetes A un precio decente Digno Que gane la empresa Para mantenerse Y tener un beneficio Las empresas están para ganar dinero Claro, evidentemente Todas las empresas Están para ganar dinero Pero no Para abusar Y abusan del pueblo canario En todos los sentidos Ellos Fredorsen Todos abusan del pueblo canario Iberia, Airuropa Todos, todos Si, pero Iberia no es canaria ¿Cómo que no es canaria? ¿Nosotros no somos españoles? Ah, si No, entonces Iberia ahora es inglés Es británica, ¿no? Y cuando sacan un billetito Cuando tú compras un billete ¿Quién lo subvenciona? El 75% ¿Los españoles con sus impuestos? Eso fue gracias a Neorama, ¿no? No, eso fue gracias a Pedro Sánchez Que lo pactó con Neorama Que son cosas diferentes Bueno Si el gobierno no quiere Si el gobierno no quiere No lo pone Pero lo puso Y luego dejó que Ani Se apuntara una medalla Que no es suya La medalla es de la mitad De Pedro Sánchez Que lo pactó con ella Eso es así Mira Estás hoy como un poquito disperso Acelerado Acelerado Sí, pero cálmate Que tenemos 50 minutos por delante Y te voy a dar un par de cueradas Tengo que controlar el tiempo No me da igual lo que tú tengas que controlar No vas a coger el teléfono Mientras estemos hablando ¿Tienes controlar el tiempo? ¿Chica? La chica ni nada Mira Es una falta de respeto Estar aquí Él hablando con gente Que ustedes no ven Y además cuando ustedes no le ven Se pone aquí con el movilito No, chico Cuando vas a comer a casa de alguien Deja el teléfono, coño Mira, mañana voy a ver a A mí que me importa A la presiente al cabildo Le digo algo de parte tuya Sí, que muevan las colas Que iba a arreglar Pues mira Por lo menos están haciendo algo ¿Qué están haciendo? Por lo menos Aunque se estampen Están haciendo algo ¿Qué están haciendo? Dime ¿Qué están haciendo? Están haciendo cosas Dime qué cosas Se están moviendo Se están moviendo Claro, los malos estarían quietos Claro Se están moviendo Pero es que no tienen Que no han hecho nada En cuatro años Pero a ver No ves que no tienes Ni un solo argumento Para defender lo que no han hecho Porque no han hecho nada Primero que llevan Nada más que tres veces ¿O? No ¿Cuánto llevan ya? Llevan toda la vida Menos cuatro años Toda la vida Que no son nuevos También estuvieron con el PSOE Y también Sí, sí, sí Con Aurelio Abreu En el cabildo Nadie puede hablar de las colas Porque todos han estado En el gobierno El PP El PSOE Y Coalición Canaria Mira, hay más líneas de TITSA Más líneas de TITSA ¿Cuántos choferes más hay? No sé Ah, pues esa es la clave Si no contratas más personal Estamos en la misma Güey Porque tú dices Que montas diez líneas Pero no tienes diez nuevos conductores O veinte Para cubrir esas líneas Mañana, tarde y noche Estamos en la misma Por cada línea Tienes que tener tres choferes mínimos Aparte los días de descanso Vacaciones Pero están en ellos Están en ellos Llevan en ellos toda una vida Lo que pasa Es que estar en un despacho Con un bolígrafo Es muy fácil Ponte las colas, coño Ponte lo que vive la gente Entonces no hay menos colas El tráfico no tiene solución En esta isla Excepto que tomen decisiones de verdad Y las decisiones de verdad Son, lo primero El transporte escolar Sí, tú lo dijiste en el primer programa Lo segundo Es el tren Y lo tercero Es quitar los coches de turistas Sí, pero el tren Eso va a tardar un montón de años Que somos muchos en una isla Somos muchos en una isla No tiene solución No hay solución fácil La isla no va a crecer La isla es la que es Y entonces tienen que tomar decisiones A largo plazo ¿Qué es lo que sucede? Que todo el mundo quiere tener La fiesta para hoy Fiesta Porque la fiesta te da votos Pero nadie quiere planificar Para el futuro Porque si planificas para el futuro Lo va a inaugurar el otro Que a lo mejor ni ha nacido Cuando esté en el gobierno Entonces ese es el problema De esta isla A mí hay gente que me ha dicho Que hay menos colas Y después hay otros que me han dicho Que no, que hay más Claro Pero la autopista está Más despejada Pero guamasa A él le han dicho Pero él no ha hecho ni una cola Porque no tocó el coche Así que estamos en la misma Tú tampoco Pero yo veo a la gente Lo que opina Y veo a la gente Opinando en las redes sociales Y demás Y sacando fotos y vídeos De las colas Las colas siguen igual A las primeras horas de la mañana Siguen igual Exactamente igual Con experimentos No se llega a ningún lado Hay que tomar decisiones Cuando se tomó la decisión De hacer la autopista del sur Costó mucho Y cuando se tocó La decisión De hacer el tranvía Muchos incluso Que lo criticamos Nos equivocamos Y ahora es un éxito Hay que tomar decisiones Para eso está gobernando Lo que no puede ser No, estoy en esto Estamos viendo Estamos experimentando ¿Qué vas a experimentar? Si las soluciones son sencillas Transporte escolar El tren Y los coches turísticos Hay que reducirlo Punto No hay más Somos un millón de habitantes En esta isla Y hay 800 y pico mil coches Se ha quedado de alta en Tenerife No cabemos Entonces ¿Qué le digo mañana a la presidenta? Que si ha hecho algo ¿Otra vez? Mañana me lo contará Que no, te va a contar la mindungada Él siempre Él está haciendo propaganda ahora De la entrevista que va a hacer a la otra No vamos a estar hablando Lo nuestro Lo nuestro Llegan las bombonas El butanero ¿Tú en casa tienes gas todavía? Sí, yo tengo gas ¿Sí? Sí ¿A cuánto está la botella de gas? Pues la última vez estaba 17 euros Yo la he llegado a comprar a 11 Mi madre Y la he llegado a comprar a 20 ¿Y cuánto te dura? Pero pregúntale eso a la... A la presidenta del Cabildo Pregúntale cuánto cuesta un café en la calle ¡Ah! Joder, tampoco te doy bote Depende de dónde te lo tobo Preguntas difíciles ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar? Eso es muy difícil saberlo Y una barra de pan Mira, y una botellita de agua en el aeropuerto Con los cabrones de Aena ¿Cuántos salen? Para no le compres agua ¿Y qué hago? ¿Me muero de sed? Pues ve, te al baño y te la bebes Que está buena Bueno, sí Está muy feo, muy mala ¿Qué dices? El aeropuerto está todo montado Para un negocio para cuatro Es correcto Para cuatro Eso es un robo más normal ¿Y los bocadillos de jamón serrano Con una loncha jamón? ¿No te pides el bocadillo? Pídetelo en tu casa Pídetelo en tu casa O pídetelo en un bar Antes de ir al aeropuerto Claro, pero por ejemplo El agua no me la puedo llevar Pues ya te la requisan Allí cuando va a entrar Pues bébetela antes También es una idea Oye, ¿qué quieres? Te doy soluciones ¿No quieres? Sí, sí, está bien Mira También tienes unas cosas De pelogrillo, ¿no? El agua Lo que le preocupa a él Es el agua No sé qué Que le va a hacer la pelota A la otra Mira, porque estamos En el puerto de la cruz ¿Porque le quieres hacer La pelota al ayuntamiento? No, el interés fue tuyo Que le hiciste la pelota A un concejal Que te pidió Que vinieramos aquí A hacer el programa aquí Hay mucha gente Que me ha pedido A hacer el programa Vino a verte Y no quiere que digamos El nombre Porque si no Le echan del ayuntamiento Esto es así Como lo que nos lo acaban De contar ahora mismo Si no le buscamos Unos enemigos En la laguna Es que no podemos Grabar el programa Solo en la laguna Mira, el ralejo También podríamos grabarlo ¿Con quién? ¿Con los del PP? Pues si no hay nadie Aquí de ningún partido El alcalde no quiere Que vayamos allí Sí Adolfo es buena gente A ti son todos buena gente Si te dan lo que tú quieres Si no te dan lo que tú quieres Ya no son buena gente Mira, ¿y en el sur con Fraga? ¿Tus amigos tuyos? ¿Tú no hacías allí El mije y el mister? ¿Y entonces? ¿Ya no lo haces? Allí no ¿Por qué? ¿Por qué joder? ¿Por qué estuvo Diez años seguidos allí? ¿Diez años? Güey ¿Por qué no te da las perras? Que si no lo harías No, no se trata Mañana va y te pone el dinero Y lo haces No Venga, no No cuestión de perras No Es cuestión de qué De ética, de moral De cambio De mejora Es cuestión de dinero Las cosas funcionan por dinero ¿Tú sabes cuántos años Estuvo Miss Norte Aquí en el puerto de la Cruz? Yo qué sé Yo no sigo eso Un montón de años Un montón de años Porque pagaba Hasta que lo saqué No, hasta que lo saqué de aquí Y lo empezamos a rotar Por todos los municipios Ah, que paga No, por los municipios Que están interesados El dinero manda en todo ¿Sí? Sí Si no tienes dinero No puedes pagar la luz Al final de mes ¿Y en esta isla funciona así también? En esta isla Peor que en ningún otro sitio Porque las comisiones Son muy gordas La gente me está preguntando Por lo de Bruselas Si hablamos Por lo de Bruselas ¿Qué por eso de Bruselas? De todo lo que dijiste La semana pasada De las cinco pautas del corrupto Me están preguntando No conté nada La gente está trabada No conté nada Si yo voy a contar Lo que yo sé La mitad estarían En la cárcel esta semana ¿En serio? Sí, claro Sí, pero tendrías que ir tú Al juzgado ahí A la fiscalía A la fiscalía A la quita, quita No, no, no Y me llaman Y me buscan Si tengo una multa Si tengo tal ¿Una multa? Sí, por algo No sé si tú no tienes coche Pero se lo inventan Guau ¿Tú no tienes coche, no? No Ni carnet ¿Para qué? ¿Y nunca has estado interesado En tenerlo? No, ahí tú tampoco Estábamos hablando De las comisiones Y ahora viene él A hablarme de las multas Oye, pero me estás hablando De multas ¿Qué multas vas a tener? Muchachos Estoy hablando de la corrupción Que si hablo Entonces, céntrate Sí, estoy centrado A ver, mírame a mí Quítate Quítale la manita Ponte así para acá Ajá Te pusiste esa chaqueta De Paco Padrón Y ahora estás Como que él está Como los pavos reales Se echa así para atrás Vamos a hablar normal De cosas normales ¿Qué quieres? ¿Hablar de corrupción? De Palestina ¿Estás nervioso por el móvil? Sí Pues no lo vas a coger De Palestina De la corrupción De Canarias ¿De qué quieres que hable? No, yo quiero que Lleva el tiempo Y nos estamos hablando De cosas con guión No, no Pero con guión no Vamos a ver Te estoy diciendo La gente todavía Me está preguntando Sobre el tema De las cinco pautas Que dijiste del corrupto Sí Que cómo lo llevaba escrito En la frente Y de cómo funcionaba eso Y sobre todo Me han preguntado Por lo de Bruselas Es lo que hay No hay más No hay que ser muy adivino ¿Cómo alguien Te puede preguntar eso? Sí, me han preguntado tres Escúchame ahora Cállate un momento ¿Cómo alguien Te puede preguntar eso? Sabiendo Que hemos tenido Durante un montón de años A un jefe del Estado ¿No? Que con los fondos Reservados Se pagaba El silencio De sus amantes ¿Cómo podemos Cómo puede alguien Preguntar eso Sabiendo que un jefe Del Estado Está en un paraíso Fiscal para no Declarar en España Si el jefe Del Estado Hacía eso Con la gente De su Estado Y con su dinero De los fondos Reservados Para pagar el silencio De las amantes ¿Qué no pueden hacer Otros que tienen Igual, parecido O similar O incluso menor poder? Por lo mismo Si el PP Hizo una amnistía fiscal Donde 32.000 Personas Se llevaron Cientos de millones De euros Fuera Miles Y les amnistió Para que trajeran El dinero Que no me estén Hablando De tal ¿Cómo pueden decir Que lo que yo he dicho Es una barbaridad? No, no No me creen Hombre Que expliques Un poquito mejor Lo de las comisiones En Bruselas Pero coño Si el mejor ejemplo Lo tienen con el jefe Del Estado Si no Pero ejemplo De gente de aquí Ejemplo de aquí Y este de donde Es de Luxemburgo No, pero vamos a ver Con políticos de aquí Porque aquí hemos tenido Políticos Pero de donde sale Gente de aquí Que venía con una manita Delante y otra detrás No tenía ni donde Caerse muerto De la noche a la mañana Tiene chalés Coches Viajes Tremendos relojes Heredados Heredados ¿De quién? Coño Cuántos abuelos ricos Hay aquí De repente Pero tú mismo No me dijiste Que conocías Uno al sur Que tenía unos tremendos coches Pues entonces Ahora para qué Me vienes a preguntar Y casotas Entonces para qué Me vienes a preguntar Y a poner en duda Lo que yo he dicho Si tú mismo lo dijiste El otro día Que conocías gente así Que lo llevaba marcado aquí Entonces cuando te lo preguntan A ti ¿Qué te estás haciendo El loco? El longi Porque yo por whatsapp No contesto por si acaso Mejor Sí Te llamaron para que me eches Me ofrecieron eso Pero tampoco me interesaba Era cuatro botellas de aceite Tres kilos aguacates Y cuatro papas quineguas No es interesante Ah y una botella de etiqueta azul Esa sí está más interesante A ti no te van a ofrecer Nada más que esas boberías Pero a tu jefe Como se descuide Le ofrecerán miles de euros ¿De? Ya está No pasa nada ¿De campañita? ¿De campañita? Hombre Todo así Pero tampoco hay que asombrarse Tus amigos El amigo tuyo Ese que al que tú quieres imitar Tanto Ha ganado diez mil veces más que esto Con ese truco Pero yo soy honrado ¿Hasta que dejas de serlo? Por el momento soy honrado Ah bueno Cuando te pongan el dinerito en la mesa Ya me contarás Y tú también has sido honrado Bueno Pero ya yo estoy cansado Yo estoy fuera de todo ¿Y estás contento de estar fuera de todo? No Estoy amargado Porque a mí me gustaría estar dentro Pero no me dejan Me echaron Que quiere que te mientas Te echaron por decir las cosas claritas Me echaron por no permitir Que se meta la mano en la data al gofio Dice Mira para allí Javier ¿Tú no quieres robar? No Pues mira para otro lado ¿Tú no quieres robar Javier? No Pues mira para otro lado No, no quiero Pues a la calle Y no les decías lo que querían oír Que guapo eres Que alto No, no Siempre he sido así Un poco insolente Como soy yo Pero la historia fue muy simple Lo podemos poner más fino Más palabras más tarde Pero al final es lo mismo Javier ¿Tú quieres que robemos? No ¿Nos dejas robar? No Pues a la calle Ya está Entonces La historia No te quedes con lo que yo he hecho Que eso es lo de menos Eso es lo que deberían hacer Las personas normales y decentes ¿Y cuántos hay así? Quédate con los que me sustituyen Porque si yo no quise Es que quiere decir Que otros lo aceptaron Ah, no sé Pero Bueno, pero no quiere decir Que ahora lo hagan Eso no se sabe, ¿no? Qué simpático eres No, coño Joder Tampoco No te comportes conmigo Como tu amigo Ese el otro de la tele Compórtate normal Vamos a hablar normal Date la vuelta otra vez Que te eches para allá Como el otro Compórtate normal Estamos hablando normal Lleando un cafecito ¿Pero cómo sabes tú Que los que están ahora roban? Porque si vinieron Con una manita delante Y otra detrás No tenían donde caerse muertos Ni para comprarse unos calzoncillos Y de repente Tienen Un montón de cosas Y un montón de dinero Y de propiedades ¿De dónde salió? En tan corto espacio de tiempo O te tocó la lotería Como el otro O has metido la mano A la toalgo Y yo no encuentro Otra historia No hay más No hay más Porque si tú tienes un negocio Y el negocio te va bien Y te aflora Y tal Oye, pues eso es legítimo Cualquier empresario Pequeño, grande, mediano Te lo dice Oye, pues me ha ido bien el negocio Estoy subiendo Oye, pues muy bien En vez de tener dos empleados Ahora tengo seis Porque estoy ganando mucho Eso es bien Pero cuando tú llegas A la administración pública Con una manita delante Y otra detrás No tienes ni para comprarte unos caramelos Porque estás pasando hambre Y de repente Eres rico Chicos O te tocó la lotería O algo pasado O la herencia de la abuela Como dices tú ¿No? Hombre Aquí las cosas están claras Pero esto la gente no quiere verlo ¿Por qué? La gente quiere fiesta Fiesta La gente no quejamos por todo Porque seres humanos Somos contradictorios Somos Una especie rara ¿No? Somos capaces de matar Por capricho El ser humano como tal El individuo no Pero el ser humano sí El ser humano es muy raro El ser humano viene aquí Y ahora se te quejan Diez personas Quince Porque no tienes la calle asfaltada Vas y se la asfaltas Pero no le haces la fiesta Porque si mire Es que en esta calle Había un millón para invertir ¿No? Y en vez de gastarlo en la fiesta Pues lo hemos gastado en asfaltar la calle Y los mismos días Que vinieron a verte Te insultan por no haberle hecho la fiesta ¿Tú estás hablando de fiesta Porque estamos en el puerto de la cruz? No Estoy hablando de fiesta en general Porque es un sistema normal En el pueblo canario Porque él se les ha criticado Por hacer fiesta ¿Y cuánto le ha costado eso al ayuntamiento? ¿Las ha pagado todo el ayuntamiento O lo has pagado los privados? Hay una mezcla, ¿no? O sea, hay una mezcla Ah, impetuoso El puerto va bien Mientras el puerto esté limpio Las calles estén seguras Y los jardines estén limpios La gente estará contenta Luego la gente te pide fiesta Porque la gente quiere fiesta En el puerto, en Santa Cruz En Las Palmas Y en cualquier lado No, y las fiestas son maravillosas Son estupendas Y dinamizan Sí, pero págatelas tú Págatelas tú Págatelas tú Ya está Págatelas Porque tienen que pagarse siempre Con dinero público No hay inteligencia Para que las paguen otras personas Entidades privadas Claro No, ya no hay inteligencia para eso Sí Y la entidad privada Va de la mano de De la pública también No, lo que quiere Es que la pague la pública Y ellos sacan negocios Pero yo creo que hay otras prioridades Educación Vivienda, sanidad El mismo discurso de siempre Pero nadie lo quiere escuchar La gente no está por escuchar Discurso que no les agrade ¿Sabe qué está preocupada la gente? De la cesta de la compra La gente solo se preocupa Cuando le afecta No, la gente está Muy preocupada por la cesta de la compra La gente que no tiene dinero Se preocupa de la cesta de la compra La gente que tiene dinero No le importa la cesta de la compra Sí, pero ¿cuánto hay con mucho dinero? Bueno, hay un poco Hay unos pocos Pero bien avenidos Porque luego hay gente Que tú los ves en las redes sociales Están todo el día de fiesta En Madrid En hoteles En Barcelona En no sé qué No sé cuánto Y luego se quejan De que las papas Les subieron 10 céntimos Hombre, pero las papas No han subido 10 céntimos Las papas están disparadas No, las papas hicieron El negocio del millón aquí El aguacate bajó A ver un par de euros Pues estarás comiendo Muy aguacate tú Porque no te veo ¿No tú estás el aguacate a ti o qué? No te veo con la piel de aguacate ¿No me ves la piel sana? No La veo más bien estropeadita Te veo un poquito estropeadita Y con esa chaquetita Que te regaló Paco Padrón Pues peor Te queda muy mal la chaqueta Por cierto Para estar en el puerto Con el calor que hace ¿Tú crees? Y solo te lo pones para figurar Porque no es otra cosa Pero no me queda bien No te va a quedar bien Es que me han dicho Que me queda muy bien A ver Eso te queda bien En un sitio donde hace frío Chico Pero aquí que está haciendo Un calor tremendo Que está sudando Se te nota hasta por el cuello Para abajo Estás aquí ahora Con esa chaqueta Mira Las pibas se están riendo aquí Somos showman Y aquí venimos a contar Una historia entretenida Y divertida Y si no Para eso me quedo en mi casa Si las chicas que están En realización No se lo pasan bien En casa tampoco Se lo van a pasar bien Eso es verdad Eso es así de toda la vida Si no atienden Es que no es interesante Lo he visto a la otra ¿Estás riendo? ¿No estás riendo? ¿Pero estás pasando bien? Sí ¿Te diviertes? Mienteme coño Di que no A ver si te acabamos ya Con esto de una vez ¿Qué le preocupa a los jóvenes? 50 minutos Estoy callada ¿Qué le preocupa a los jóvenes? ¿A los jóvenes? La fiesta No hombre Mayoritariamente ¿Qué dices? Luego si vamos por Determinadas capas Y determinadas historias El joven responsable Hablamos de perfiles Los estudios La formación El futuro La vivienda Y que haya trabajos dignos No trabajos contra tu basura Los jóvenes no responsables Pues están pensando en la fiesta En la diversión Pero todo depende de qué edad Un poquito de diversión también No decir la diversión A mí me parece bien Que la gente se divierta Yo también me lo he pasado bien Y salido de fiesta ¿Y puedes seguir saliendo? Claro Pero te lo pagas tú No te lo pagas las administraciones públicas Hombre Lo que falta La administración pública Debería ocuparse de los jóvenes Que tengan formación Que tengan futuro Que tengan esperanza Ilusión Pero aquí no hay esperanza No hay mucha ilusión Porque no quieren que las tengan Quieren que se vayan Fuera Es que si se van fuera Los de siempre Seguirán gobernando Mucho más tiempo Y les das tiempo Para que sus hijos Se acomoden en los puestos Pero el hijo del trabajador Quieren que se vaya fuera Y si se va fuera Son conscientes De que si encuentra una pareja Es muy difícil que vuelva Lo malo es que la gente joven No quiere votar No va a votar Porque lo hemos desilusionado Digo lo hemos Porque todos Estamos implicados en ello Lo hemos desilusionado Votar significa comprometerse Significa compartir Y la gente está cansada De ir a votar Por un cabreo Ahora mucha gente va a votar Por castigo Por castigo Sí, por castigo Porque no gobierna el otro Pero si fueras a votar Por ilusión Por esperanza Por la alegría Pero a quien vota Si siempre son los mismos Las mismas caras No, no Siempre no son las mismas caras No, no No siempre son las mismas caras Han cambiado mucho Y ha habido muchos cambios Pero Si tú vas a votar Con ilusión Con esperanza Con alegría Porque piensas En un futuro inmediato Más cómodo Más alegre Más feliz Tendrás más votos Si vas a votar Con cabreo Con enfado Pues otra cosa Pero Todo esto Es sociológicamente difícil Es más fácil Que vayan a votar Por cabreo Que por felicidad El otro día estuve Con el consejero La gente vota por dos motivos ¿Por cabreo? Por cabreo Y por ilusión Pero es más fácil Que voten por cabreo Que por ilusión Mira, el otro día Estuve con el consejero De empleo Con Efraín Medina Me dijeron que te gustó Mucho la entrevista No me gustó nada ¿Quién es Efraín? ¿Qué le hicieron? Si estuvo brillante ¿Qué dices? Que estuvo brillante ¿Qué le hicieron? ¿Tú no te subes Al vagón de la Felicidad era? Mira Efraín es una persona Que me cae muy bien Es un craque A mí me cae muy bien En lo personal Sí En lo político Lo vi el otro día En la entrevista Es una decepción ¿Por qué? Porque no dice nada Se ha convertido En una especie De tecnócrata Que se cree Que está allí Por obra y gracia Del Espíritu Santo No dice nada ¿No te gustó Entre la entrevista? Nada, más de lo mismo Pensé que la oposición La había cambiado Pero que va Vuelve a ser No a Efraín El de anterior Que estuvo Un montón de años Sino uno nuevo peor No me gustó nada Nada, nada, nada Es aburrido Plano Pensando en no molestar A nadie Para Si pasa algo Estar bien colocado ¿Sabes lo que te digo? Está como acomodado Como No me moleste Mira Pero es Una gran persona Otra cosa es que Políticamente La entrevista En términos políticos No vale un carajo Pero no será Que no es tu cuerda política Y por eso te metes con él No, yo me meto con todo el mundo Me meto a estar conmigo mismo ¿Tú entrevistarías a Pedro Martín? No Yo estoy dos caras Ah No Ah, vale, vale ¿Por qué voy a entrevistar yo a Pedro Martín? No sé, para que me hagas el favor Primero no soy entrevistador Y segundo me cae mal ¿Te cae mal? Sí Una persona ¿Por qué? Que llega con una ilusión Después de un montón de años Al cabildo de Tenerife Que llegó con el respaldo De muchos de nosotros Al cabildo de Tenerife Vale No ganó Porque ganó Carlos Alonso Correcto Pero hizo un pacto Y estuvo bien Muy bien Pero lo primero que hace Dice que quiere Fonsalía ¿Eh? Mal asunto Eso me enervó Mal asunto Lo siguiente Es que dice Que hay que paralizar el tren al sur Que eso no es prioritario Que es una buena idea Y encima es de Colizón Cali Entonces me digo Pero chico ¿Qué te pasa? Y lo tercero Es que La soberbia le pudo Porque él no era así Mientras alcalde Mientras fue alcalde Fue un alcalde querido Con mayoría absoluta Magnífica Sí, sí, sí Hizo una buena gestión Sí, sí ¿Qué te pasó en el cabildo? Que no tenías equipo Que te rodeaste de una persona mala Mala, malísima Como Marían Franquet Y alguna que otra más Pero la más mala Que tenía ahí dentro Marían Franquet no era muy querida ¿Por qué? Porque es mala como un Pero como un bicho Muchachos ¿Sabes que cuando yo la conocí Me cayó bien? Te das la vuelta Y te pegas dos puñaladas Y te quedan panchas Y haces así Con el cuchillo Se lo limpia la boca La sangre ¿En serio? No te fíes Y luego Empezó a comportarse Como un señor de derecha Y no hacer políticas de izquierda Y cuando uno llega a una institución Diciendo que es de izquierda Y haces políticas de derecha La gente que te votó Te castiga Porque a él le votó Mucha gente de izquierda Pero esta veja no Esta veja no Pero no sacó la mayoría No tiene para pactar Porque tú unas veces puedes perder Y tener con quien pactar Y otras veces puedes ganar Pero no tener con quien pactar Le pasó lo mismo que a Feijó O que a Ángel Víctor No tienen con quien pactar ¿Por qué? Porque se están comportando erróneamente ¿Qué fue de Arriaga? ¿Te acuerdas de él? Ciudadano No, yo no me acuerdo ¿No te acuerdas de él? No, yo creo que también se le subió la cabeza Sí, ¿no? Y entonces ya la gente se olvidó Ya está Bueno, adiós ¿Y Podemos? ¿Quién es eso? ¿Qué pasa con Podemos? No existe Podemos no existe Ahora existe Sumar Podemos ya no está Ni va a volver ¿No? No, están dando la pataleta De vez en cuando Diciendo alguna cosa A ver si salen en los telediarios Algunas muy razonables Otras nada razonables Sí Pero ya Podemos no existe Bueno, ahora existe Sumar Ahora que hablas de Sumar Sumar y PSOE ¿Qué? Bien, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ya estás contento? No, estoy contento el día que salga Porque esto tiene que ser difícil que salga Sánchez tiene un grave problema Ha hecho una apuesta arriesgada Solucionar un problema en Cataluña Que si le sale bien a largo plazo A largo plazo A tres, cuatro años Y lo consigue con la ley de amnistía Será un gran Una persona que pasará a la historia Como una persona que ha hecho Sí, pero eso no es inmediato Bueno, una persona que ha hecho Un buen servicio a este país Pero si no sale la investidura Quien lo va a pagar es el PSOE En primer lugar Y en segundo lugar Sánchez O a la inversa que los aspecto Es lo mismo Si vamos a elecciones el 14 de enero Si vamos a elecciones Porque no hay investidura El que lo va a pagar es Sánchez Y el PSOE Sin ninguna duda ¿Sí? Sí Si hay investidura Y lo Los de Puddemont y compañía Se vuelvan a subir a la parra Lo pagará Sánchez Y el PSOE Ahora Si vamos a investidura Y las cosas transcurren Como deberían de transcurrir Con normalidad Deja de preguntarle ahora a la chica ¿Estás entretenido? Parece que no te interesa la conversación Qué rabia me da esto Que cuando estás con un personaje aquí Estás hablando con él Y él a la otra Chico, estate quieto Es para distraer Mira, ya no sé ni lo que estaba hablando Ya estaba hablando de Sánchez Lo que quería era cabrearte, Adrede ¿Por qué? Porque esas cosas le gustan con eso Le gustan al espectador Esas son para los espectáculos tuyos De Miss y Mister Que le gusta a la gente A mí esto no estamos en un show Estamos en una tertulia ¿Es tú una tertulia? ¿Es tú una tertulia? Un monólogo mío, entonces ¿Para qué te traigo yo a ti? Un debate no es Pero a ver, ¿para qué te traigo yo a ti? Para que haga la pregunta Y me suelto yo el rollo Pero si luego te hago la pregunta Y cuando la cámara está enfocándome a mí Él empieza Joder Pero que eso el espectador no lo sabe Ahora saca de enteras por tu culpa, tío No, pero compórtate Porque estamos en la calle Además en la calle Vale, entonces Sumar y PSOE Deben aprender del otro Que hablan más un montón de dinero Del otro de la tele Contra Que yo soy honrado Hasta que dejes de serlo Venga, aquí estamos hablando Sánchez Sumar y PSOE, bien Sí O muy bien Muy bien, vale Sumar y PSOE, muy bien ¿Y qué falta ahora? Pues le faltan los votos Pues chicos, pues Que los consigan Se pongan las pilas En eso están Ahora con la amnistía Pero España se rompe Dice Feijói y compañía La amnistía ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? No, no, no Te está oyendo el monólogo Que me gusta A mí sí, me parece muy bien Yo no lo haría Feijói no gusta nada Pero solo resuelve un problema En Cataluña No en el resto de España Lo crea Y en Cataluña lo resuelve Pero la derecha Siempre ha estado en lo mismo En fastidiar Hace tres días Feijói dijo Que Puigdemont Era un tipo de fiar Y que ellos habían hablado Con él y tal Y ayer en Málaga Hoy es lunes Ayer el domingo Dice que Puigdemont Es lo peor Y es lo más malo Y la gente gritaba Prisión Puigdemont a prisión Están un poco chavetados Porque lo importante Es tener estabilidad Social, política Y económica En nuestro país Y eso con la propuesta De Sánchez Da la solución Ahora Por un lado Por el lado de la derecha Española Y por el lado de la derecha Nacionalista Tienen que apoyar Que esto fuera así Pero como están En la búsqueda Del voto fácil Lo difícil es explicar esto Lo difícil es tener Una oposición Ahora Lo fácil es criticar Te voy a hacer Una pregunta complicada Pero me tienes que decir Uno de los tres Duro que tú hagas Alguna pregunta complicada Uno de los tres ¿Qué? Prométeme que uno de los tres Yo no tengo que promeser nada Tú digas Vamos a ver De presidentes que ha tenido España Que han sido del PP Por ejemplo Aznar Rajoy ¿Con quién te quedaría? Con ninguno de los dos ¿Y el otro quién era? Ha habido varios De la derecha Adolfo Suárez Calvo Sotelo Aznar Y Rajoy Eso ¿Te quedarías con alguno? Uno Más que sea Dice tu coño De lo peor De esos cuatro De los cuatro Con Suárez El momento La situación El lugar Consiguió muchas cosas Junto con la oposición Y con muchos dirigentes Que no se hubiera conseguido Si no hubiera habido voluntad Porque hay que reconocer Que Franco Suárez venía De un gabinete De ministros Con Franco Donde estaba Fraga Y otros Fraga cogió El camino de la extrema Y Suárez cogió El camino Del entendimiento De la conciliación Entre españoles De buscar soluciones A los problemas Y esto si no saben Hacerlo en los actuales Pues mal vamos Feijó no está Demostrando que sea Un buen político ¿Eso te iba a preguntar? ¿Por qué? Feijó tiene un problema Con Fariña Y con su pasado Y con las cosas Que pasó en Galicia Y Feijó Ha decidido Echarle millo Al votante de Vox Para ser más que Vox Feijó está haciendo La competencia A Abascal A ver quién reúne Más votos Y a ver quién Acaba antes Con Abascal Abascal estaba acabado Pero no se han enterado Y Feijó está recogiendo Esos frutos Pero a la vez Que está recogiendo Esos frutos Está cogiendo Los con odio Que es más fácil Y Haciéndole un daño Tremendo a este país Y al nacionalismo También Porque el nacionalismo Se lo terminará comiendo Uno y otro Mira El programa de radio ¿Cuándo lo podemos escuchar? Todos los días Que lo trajeron Oye Habla del programa de radio Todos los días De ocho a nueve y media ¿Y ahí de qué hablas? Todos los días De lo que me da la gana No como aquí No, ¿eh? El julio estaba medio amargado ¿No? Pues muy completo Lo tengo amargadísimo No lo dejas hablar Le hago como tú No, pero yo me divierto un montón El problema es que ustedes dos Yo me divierto Y yo leo ¿Qué leíste esta mañana? El ABC La Razón El Mundo ¿Y el Diario de Aviso? El País ¿O el Día? El Día también lo leí El Diario de Aviso Hoy no lo leí ¿Por qué hoy no? Porque hoy no tenía muchas fotos Ayer tenía muchas fotos De la entrega de los premios Y todo ¿Ah, de los premios taburientes? ¿No fuiste? Ayer sacaron No, a mí no me invitan ya Antes sí porque era amigo de Lucas Pero ahora Lucas no me habla ¿Cómo que no te habla? Pues si no me habla ¿Yo qué quiero que te haga? Si Lucas Fernández es un crag Es un crag Es muy buena gente Y es un crag Pero no me habla Está ocupado No tiene tiempo para los pobres Cuando uno es pobre Nadie te llama ¿Coño? Cuando no pintas nada Esto te va a pasar a ti Cuando tú dejes de estar en la tele Y no te va a llamar el otro de la otra tele Para que vayas a la otra No ¡Ay, Dios! Te llamará el de los realejos Pero poco más No me jodas No, el de los realejos Si te vas a ver a ti ¿Cómo te descuides? ¿Para ir a un gabinete de prensa o algo? No ¿El de los realejos, dices? ¿Por qué? Porque te tiene ganas ¿El de los realejos? Sí ¿Se es buen chico? Te tiene ganas ¿En serio? Y el de Santa Cruz ¿Y el de Santa Cruz? Y el otro también te tienen ganas ¿El de Santa Cruz quién? ¿Del PP o de...? No sé, ya no quiero hablar más Porque si no nos metemos en follón Me estás dejando preocupado Sí Pues mira que ahora tengo que ir a los realejos Al ayuntamiento ¿Otra vez? Te fuimos a buscar a la rotaba Que estabas ayer Siendo la pelota del alcalde No estaba el alcalde Hoy no estaba Pues fuiste a hacerle la pelota Al teniente alcalde ¿Otro qué tal va y la de la rotaba? ¿Quién es el teniente alcalde? Yo qué sé Yo tampoco Pues allí estará cobrando ¿Qué pasa con Linares? Linares es buen tipo Linares se puso el sueldo del Parlamento El sueldo del Parlamento Ahí te están hablando Esto lo corta Se puso el sueldito del Parlamento ¿Y quién tiene que cortar? Esto te lo van a cortar Lo que voy a decir de Linares Esto lo van a cortar Pero vamos Ya te lo digo yo Pero vamos a ver Tú eres libre de decir lo que te dé la gana Estoy libre de decir lo que te dé la gana Pero no me vas a dejar de decirlo Atento No, venga, dilo Venga, venga A ver si escuchas Yo antes de que digas nada Para mí Linares es un buen político Buena gente No, es lo que hay Y un buen gestor Pero mira cómo está la rotaba Sí, bueno Sí, es maravillosa Vete a los pueblos de la rotaba A ver cómo estaban los barrios En todos lados Sí, bueno Estropeado Desde Pinoleres hasta Benito Mira, el alcalde de la rotaba Solo vale para el alcalde de la rotaba Pero se quiso echar el pedo más grande que el culo Y se fue al Parlamento Ahora cobra del Parlamento El sueldo Más las dietas Y en el Ayuntamiento de la rotaba Se subieron las dietas Y cobra las dietas de la rotaba Como tantos otros Como Bermúdez Si trabajan bien Trabajan bien No como te resuelva lo tuyo A ti que más te da lo demás Guau No, pero vamos a ver Si un político está ahí en plena dedicación Y se sube el sueldo No, un político está en plena dedicación Usted tiene dos calderos al fuego Y uno de los dos se le va a quemar Tarde o temprano Pero sin embargo Has reconocido que la rotaba Lo ha hecho bien Que lo ha hecho bien ¿Quién? Linares En su momento Como que en su momento Pero ya se le pasó la rosca ¿Cuántos años lleva de alcalde? Pero da igual ¿Y cuántos años lleva Ignacio de la Matanza? Nosotros tanto Hay que producir cambios En todas las instituciones ¿Y tú crees que se puede producir Un cambio en la matanza? ¿A quién pones ahí de candidato? ¿Y tú crees que la rotaba no? ¿Por qué me pongo a cambiar Por la matanza? ¿Por qué haces ese jueguito? O por adés Te lo cambia Adés échale de comer aparte ¿Por qué? Porque si es igual que el de la rotaba Solo piensan en ellos En ellos hay la buchaca En ellos hay la buchaca Yo, yo, yo ¿Sabes que en la Deje Casi no hay ni paro? ¿En la Deje no hay casi ni paro? Un 5% Un 6% de paro No, ni la hermana de Fraga Tampoco está en paro ¿Carmen Nieves? Ni la sobrina Ni los primos Le mando un beso a Carmen Nieves Sí, guárdame un cachorro también ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Es buena chica Sí Igual que Linares Buen chico Bueno Ahora con uno y con otro Dime un alcalde ¿Qué a ti te guste? El de la Matanza El único que me cae bien aquí Es de la Matanza Uno del PP que te guste Y me está empezando a gustar un poquito Pero un poquito Todavía no he cogido el hilo El del puerto Sí Un piquito Pero un piquito No te creas que mucho Le quedaron 20 votos Para la mayoría absoluta Se quedaron ahí En un despacho Lo que no quedó es 20 votos Lo que te doy es que hacer Más trabajo y mejor Lo que tienes que hacer Es trabajar más y mejor Pensé que ibas a decir Menos fiestas Que es lo que dice la oposición No, lo que tienes que hacer Es más trabajar Más trabajar Pues si el pibe está todo el día ahí Sí, bueno Tampoco están pibes Que es de tu quinta Lo que pasa es que Estás más deteriorado que tú Pero es de tu quinta Lo que tienen que hacer Es trabajar más A mí no me gusta Que un político diga Es que trabaja mucho Es que está muy en tal No, pero para eso Cobras y cobras un buen sueldo Carajo Pues dedícate Lo que tienes que dedicar Y si no Nadie te obliga a estar allí Nadie te obliga a presentarte Eso es verdad ¿Qué coño que es? Porque la frase siempre que dicen ellos es Ah, es que en la empresa privada Yo iba a cobrar más ¿Qué vas a cobrar más? ¿Qué empresa privada les va a pagar Lo que ellos cobran? Eso dicen siempre ellos Ninguno de ellos cobra más En la empresa privada Mira, uno del PP que te guste Uno del PP que me guste Bueno, poco Hay poco ¿A ti te gusta Luis y la de Wimar? Sí, me encanta A mí me encanta Me he hecho muy buena gente ¿Sí? Sí, serio En algo estamos de acuerdo A mí me gusta Antonio Larcó Me gusta mucha gente del PP ¿Cómo? Como persona La ideología no Yo no la comparto Porque Luis y Luis Es bastante derecha Son muy raritos ellos para eso Depende Un día están con Franco Y otro día están con el otro No Depende Como persona Me caen muy bien ¿El alcalde de Santiago Alteide? ¿Emilio? Eso Quita de lo delante ¿Por qué? ¿Emilio? Emilio ha destrozado el PP en Tenerife Pero a los malos grandes Emilio solo está pensando En lo de él y en sus cosas Mira Granadilla Mira Parona Granadilla Mira para otros lados Bueno No está bueno Emilio Y ahora que está libre Pues más Libre Libre Solo tiene una moto Dice Con lo que le gustan los coches a él ¿Y la moto? ¿Cuántos coches tiene su nombre? Según la declaración del Senado ¿Cuántos tiene? No sé Pregunto Pues entra en la declaración del Senado ¿Ah sí? Eso se puede ver Como ahora senador Tiene que hacer la declaración pública de bienes Ah Pero y si yo antes Que por cierto Hay un montón de políticos Que no la han publicado En el Parlamento de Canarias En el Cabildo Y en los ayuntamientos Muchos políticos Se están haciendo los caqueados Para que no averigüemos Cuántas pasitas tienen Pero si yo cambio el nombre Antes de entrar Lo pongo a nombre de otra persona Eso se puede hacer Eso ya es otra vaina Mejor te buscas una empresa Que cobre tributos Por ejemplo Si tú te buscas una empresa Que ponga tributos Arregla Pero es que sabes tú mucho de eso Este de Santiago Olté Es muy amigo Del que estaban los reales antes De Manolo Domínguez De Manolo Domínguez Estaban ahí Pero no pasa nada Que sean amigos No Estaban ahí Con sus cosas Al sur En Granadilla Ah yo no me acuerdo Oye y un chico Que se llama Yo me olvido de las cosas Cuando me conviene Y un chico que se llama Esteban Que Esteban Uno ahí del PP Amigo tuyo Mío si a mí ni me saluda No te saluda Porque no le has hecho los favores ¿Qué favores le voy a hacer Yo sé hombre? Pues no hablar mal de él Porque estás todo el día Dísimo que hablen mal de él Si nunca ha nombrado a Esteban Él tuvo contratado a Manolo Domínguez Lo tuvo de asesor De ayudante Una cosa así Cuando estaba de concejal En Granadilla Eh Que igual ¿Ves como tú sabes? Pero no pasa nada por eso No es nada ilegal No hombre no Oye a mí me dijeron también Bueno ¿A ti te han embargado alguna vez El sueldo? No Nunca ¿Por qué? Porque no estoy en las cosas malas Porque he pagado mis cosas Ah pues entonces Pero bueno En algún momento determinado Puedes estar apurado Y que te embarguen el sueldo Hombre claro Digo yo Y otras cosas Algo te iba a preguntar yo Sí no sé Como no viene nada escrito Deja de hacerle regañinas ¿Qué no? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Por qué me hace regañinas? Ah Oye Están a las y 50 Si no rompemos el trato Y no vengo más A mí no me estén engañando Yo vengo aquí hasta el 50 minutos Si a mí ustedes ahora Me recortan el tiempo Me levanto de aquí Y no vuelvo más Oye El exalcalde de Arona Estoy gritando mucho ¿No? El exalcalde de Arona Julián Menas ¿Qué? Que el otro día Lo expulsaron del pleno Pero escucha ¿Tú has averiguado algo Si va a entrar a trabajar En un ayuntamiento Sí en Granadilla Dicen Dicen yo no lo sé De asesor A mí lo tenía una persona Al PCO Me dijo que es una persona válida Que no sería nada malo Yo no sabía lo que pasó En Arona En Arona Tuve que ver el vídeo Días después de que lo contamos Está subido el vídeo El viernes pasado Está subido el vídeo Sí Vale El viernes pasado Lo contamos en la radio Por la mañana Jorge, Julio y yo Y yo no sabía Lo que estábamos hablando Y entonces tuve que ver el vídeo Lo vi después Y a mí me dio vergüenza Aquel plan La alcaldesa no se entera de nada La alcaldesa está pendiente De que le manden el WhatsApp A lo que tiene que decir Y lo que tiene que hacer No sabe tratar a los concejales No sabe si tratarlos De tú, de usted No sabe cuál es el orden del día La secretaria es una entrometida Pero de marca mayor Opinando de cuestiones Que no tiene que opinar Señora Usted tiene que asociar A la corporación ¿Y de eso qué culpa Tiene la alcaldesa? Hombre Porque está ahí al lado de ella Y la deja meterse La alcaldesa no tiene que permitir Que un secretario Se meta en camisas oncebaras Donde nadie va a llamar Pero la piba acaba de llegar Déjeme terminar Que yo estoy opinando yo Si no, opina usted Y hace su programa aparte Es que es duro me pongo A ver si me gusta La alcaldesa no se entera de nada La secretaria se metió Donde nadie la llamaba José Julián Mena Fue a provocar Que lo echaron del pleno Ah, ves Y los demás concejales Mira Una masticando chicle En el pleno ¿Sí? ¿Era chicle seguro? Sí Bueno, claro El otro así Contestando así a las preguntas Blah, blah, blah El otro que no sabía Si era de cultura Si era de educación No sabía ni lo que estaba hablando Era una vergüenza ¿Tú ves ese pleno? Desde principio Ah, pues voy a verlo Mira, te da pena Es pa' echarlos a todos a la calle Los que estaban en la oposición Los tres que se quedaron Después de que se fueran Todos los del PSOE Los tres que se quedaron allí No se enteran de nada De nada De nada Y los del gobierno Menos Menos una señora Que parece que se llama Esta es la amiga de Nira De Nira No me acuerdo Dacil Algo así No me acuerdo como se llama Dacil Más por Arona Sí La primera teniente alcalde Esa que era del PSOE Que luego se fue Que quería matar a José Julián Pero después no lo quería Ahora sí lo quiere matar Y mañana también Volverán a hacer las paces Tarde o temprano Porque esto Por la comida Ladra al perro Si hacen las paces Pues genial Por la comida Ladra al perro No hombre Ya te lo digo yo Porque tenemos que vivir En el permanente odio Todo el día Por nada Por costumbre Por tradición No te jodes Por dinero Porque van a vivir En el eterno odio Porque si no tuvieran El sueldo Hubieran hecho las paces Pero Ximena ya Se va para Granadilla Que más va No se va para Granadilla Se queda allí de concejal No se va para Granadilla Entonces No cuántos se fueron De Granadilla Al gobierno de Canarias Varios Y de aquí del puerto Cuántos se fueron Al gobierno de Canarias Montones Pues entonces ¿De qué están criticando? Si en el puerto de la Cruz No hay oposición ninguna ¿Cómo que no hay oposición? No hay ninguno sin oposición Sí Están todos echados Echados Unos vagos Pero vagos en la laguna Vagos en Santa Cruz Vagos en el Cabildo Y vagos en el gobierno de Canarias La oposición en Canarias Son unos vagos Oye En Santa Cruz ¿Verdad que yo no he oído más a Patricia? Pues están dormiendo Hace tiempo que no la oigo Pues va a las comisiones Están cobrando las comisiones Las dietas del Parlamento Pues a mi esa chica sí me gusta Claro Pues a mi esa chica cobra Del Parlamento Más el sueldo Más las dietas Más las dietas del ayuntamiento Pero son los nada ilegal No, no, no es ilegal Es inmoral A ver Si tú trabajas Y das el do de pecho Yo creo que nadie te lo critica Claro Pero cuando tú no estás Ni si te esperas Ni haces nada La gente se cabrea Porque estás cobrando un sueldo Para no hacer nada Entonces ¿En el puerto de la Cruz Hay oposición? No Como en la mayoría de los ayuntamientos ¿En la Laguna la hay? No ¿En Santa Cruz? Tampoco ¿En el Cabildo? Tampoco ¿En el gobierno de Canarias? Tampoco Van allí a hacer un paripé Alguna vez que otra en el pleno Ladran un fiquito A veces muerden Otras veces no Pero ya está Están desaparecidos ¿Por qué? Porque se acomodaron Porque no hay principios No hay valores No hay proyectos Tú le preguntas a alguien ¿Qué proyecto tienes tú Para el futuro Si fueras alcalde? Coño Pero si no estás Pero si estás en la oposición ¿En qué proyecto vas a tener? Entonces ¿Para qué te presentaste? Sí Ah, pero bueno ¿Tú no te presentaste con un proyecto? ¿Con un programa? Sí, un programa electoral ¿Y no quieres hacer las cosas bien para tu pueblo? Claro Pero si estoy en la oposición ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Caminando por la calle Mira, vengo por aquí Digo, esto está sucio Esto está limpio No le dejes de comer a las palomas Por cierto Yo le doy de comer a quien me da la gana Guau Vas a ponerme tú Como nos vamos El cartel que me pusieron aquí Ha sido un placer Yo le doy No nos vamos todavía Que tengo cosas que decir Ajá La mejor parte del programa Ha sido el final ¿Por qué? Porque he interactuado más contigo Te he dejado yo Te he dejado ¿Quieres que te sea sin ser? Te he dejado Esa chaquetita que te regaló Paco Me tiene la chaqueta Y me tiene nervioso hoy Pero te cae mal Paco Padrón ahora No Lo que me cae mal Es como te queda la chaqueta En un sitio de calor Pones esa chaqueta Pues chicos Yo tengo mis costumbres Mira que Si no hacen nada Es porque no les da la gana Los que están en la oposición Si no trabajan Si no hablan de las cosas del pueblo Porque no les da la gana Pero también hay otra condición ¿Cuál? La primera es que Porque no les da la gana La segunda es porque No quieren recibir cachetones Nadie quiere recibir una crítica Y menos estando en la oposición Los del gobierno dicen Que van en el sueldo No siempre Pero los que están en la oposición En todos los lugares Y en toda la ideología Están muy cómodos Y no quieren recibir cachetones Quieren ir al casino A que les abran la puerta Pero no quieren pasear Con la gente por la calle No quieren escuchar a la gente Quieren un poeta No quieren, no quieren No están pendientes De apoyar, respaldar a la gente Están en lo suyo Y no quieren tener crítica Porque Si critican Además que esto también es verdad Muchos por cobardes no critican Pero muchos otros por miedo La cobardía Está asociada al miedo Pero el miedo Es más importante que la cobardía Porque si critican Saben que después Les pueden perseguir Y tienen miedo A que les persigan Porque se persigue La gente que habla Al que no habla No se le persigue Al que no critica No se le critica Pero al que habla Y al que critica Ese se le persigue Por todos lados Aquí estoy yo Una muestra Si hablo Me critican Si no hablo No me critican Yo estaría más cómodo En mi casa Pero vengo aquí Porque me entretengo Me lo paso bien Le doy un rato De entretenimiento Le doy un rato De comer a las palomas Que le doy de comer A quien me da la gana Que pesado eres Mira aquí estoy yo Con esa frase nos vamos Aquí estoy yo Tú aquí no pintas nada No aquí estoy yo de ti Dice Que lo digas tú ahí Que no Aquí estoy yo Ahora voy a decir Yo lo que me digas tú No le dejes de comer a las palomas Que de hoy le de comer A quien me da la gana Pesado el tío Oye Eres peor que el otro De la otra tele Por cierto Tengo un mensaje para ti Para irnos ya Ajá ¿Te puedo contestar En el próximo pleno? No me puedo ¿Te lo das en el próximo programa? Si es que vienes invitado ¿A qué invitado son? Hombre ¿Cómo te llamabas tú? Perdona ¿Cómo te llamabas tú? Juanillo Perdón Juanillo Mira Mira Me dice un amigo tuyo Que no le estés invitando tanto Y que no le hagas la competencia Acudiendo a los ayuntamientos Que ese mercado es suyo ¿Qué? Sí Y que se lo estás fastidiando Que si quieres entretenimiento Te busques un perrito O un niño como ha hecho él Yo tengo un hijo De 11 años Tiago Pues búscate otro Maravilloso Porque ese ya pasa de ti Que le mando un beso Pues ese pasa de ti ya Porque tiene 11 años Búscate uno más pequeño Que limpia pañales Haz otro No lo puedes ya Me voy a quedar No, me voy a quedar ahí ¿Yo no puedes? No quiero ahora mismo No, lo que no quiero es que nadie va a comer contigo Las palomas Las palomas Adiós güey, me voy No, lo auch No lo puedes ver ¿Puede's muy bóvalo?, ¿Puede's me voy a tener unión feliz? ¿Puede's me voy athese? No lo puedes usar